Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hay un tema que es muy importante, que apliquemos en cualquier tipo de gerencia y para alcanzar cualquier objetivo, y es mantener el primer emprendimiento que es nuestra propia salud. Por eso hoy está con nosotros la licenciada Bea Del Olmo, ella es comunicadora social y además entrenadora de fitness certificada. Bienvenida Bea, la Gerencia para Todos. Muchas gracias, buenos días. Para entrar a este tema principalmente tenemos que hablar de qué es el fitness. Esto es una palabra que viene del idioma inglés y se refiere al bienestar y generaliza el tema de hacer ejercicio, de la actividad física. Bueno, es importante tener una actividad física debido a que esto nos ayuda a oxigenar la mente nos ayuda a mantenernos activos y esto influye mucho a nivel profesional y a nivel personal. Mira, hay algo interesante Bea, y es el punto de que a veces nos descuidamos. Pensamos que el fitness puede ser una actividad divertida, pero no conocemos que realmente puede incidir en la productividad de las personas, sentirse mejor para producir más. ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional en este sentido? Bueno, definitivamente cuando la persona tiene algún tipo de actividad física, bien sea CrossFit, bien sea Bootcamp o esta cantidad de tendencias que están saliendo, se convierte en una persona mucho más activa, mucho más enérgica, es capaz de llevar un día un poco más productivo debido a que estás mucho más activo. La actividad física promueve la creatividad debido a que te ayuda a oxigenar, te ayuda a drenar todos tus problemas, a mantener tu mente en calma y esto te ayuda en el ambiente laboral. Así es. Bueno, muchísimas gracias Bea, porque nos ha quedado claro este primer punto de establecer al fitness como una herramienta de productividad. Quizás mucha gente no lo vea así, pero en este programa vamos a incentivar el uso del fitness como una de las herramientas también para el fitness financiero y para poder construir tu propia máquina financiera. Esto es herencia para todos. Gracias.